Quien también fue hallado fue Gregorio Gómez, candidato del PRD a la Alcaldía de Tihuatlán en Veracruz. No fue secuestrado, sino llevado a prisión. Roxana Aguirre, me enlazo, cuéntame. ¿Qué tal, Yuri? Buenas tardes. Será hoy en la tarde cuando se dé información a la familia de Gregorio Gómez. El candidato de la Alianza Vapor México es PRDista a la Alcaldía de Tihuatlán. ¿Cuál es el motivo por el cual fue detenido? Y es que recordemos que el día de ayer personas armadas, que ahora se saben, era personal de la policía ministerial, pues lo detuvieron en su negocio de autopartes. Hoy hubo una rueda de prensa en donde estuvo presente su hija y también PRDistas que exigieron se haga justicia. Vamos a escuchar qué fue lo que comentaron. Goyo Gómez fue obligado a firmar una declaración que no sabemos qué dice. Goyo Gómez fue golpeado por los elementos de la policía ministerial que se lo llevaron. Goyo Gómez fue obligado a accionar un arma de fuego para que en su momento puedan decir ellos que él participó en una gresca o en un acto ilícito. Yo les pido que tengan empatía. Yo sé que a lo mejor no sé si tengo hijos, esposas y que sepan el dolor que estamos pasando que no saben cómo harán yo, que lo han dado buscando por todos lados, en todas las circunstancias. No es justo, exigimos justicia. Y bien, Yuri, la diputada Azucena Rodríguez nos comentó que durante una llamada telefónica que pudieron sostener con Gregorio la noche de ayer, él les dijo que fue obligado a accionar un arma de fuego, además de golpeado por los policías ministeriales y que no fue entregado de inmediato a las autoridades. Esto es lo que se sabe hasta el momento y estaremos a la espera de cuál es la actualización y también la información que da la Fiscalía Estatal en torno a este caso. Hasta aquí mi reporte y regresamos al estudio. Gracias, Roxana. Por supuesto, estamos pendientes.